¿Esa? ¿Cuál quieres? Mira este ¿Este? Mira este Mira este ¡Mamá! ¿Este no? ¿Ese es más grande? Jucú, jucú Pasó marinero Jucú, jucú Se puso a bailar ¿Este te gusta? No, no, no Todos no Uno cayó al piso Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó No más monos Saltando en la cama No más monos ¿No? ¿Mi cervito? Una ovejita ahí, mirá A ver ¿Dónde quieres? ¿Este? ¿Qué? Un pelícano Un pelícano Un pelícano Un pelícano Y el médico le ha dado Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas ¡Mirá! Tiene un pelícano Un pelín ¡Jarabe de franfuesa! ¡Jarabe de franfuesa! ¡Jarabe de franfuesa! Un pelícano Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dicho que escuche esta canción Mi burro sano está Mi burro sano está Mi burro duerme ya Saco una manito, la hago bailar ¿Qué encontraste? La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Mirá Priscila ahí Saco las dos manito, la hago bailar La cierro, la sabro y la vuelvo a guardar La cierro, la sabro y la vuelvo a guardar Uno solo No, no, no Uno tenés que elegir Uno ¿Qué tiene? ¿El chupete? ¿Qué tiene? ¿El chupete? ¿No te lo vas a dejar? ¿No? ¿No? ¿No llora ni hace así? ¿Apenas las estrellas comienzan a brillar? ¿Pinpon se va a la cama y empieza a asumir? ¿Pinponcame la mano con un fuerte apretor ¿Qué quiero ser tu amigo? ¿Tinpon, tinpon, tinpon? ¿Tinpon omen a brillar? ¿Pinponcame la mano con un fuerte apretor? ¿Qué quiero ser tu amigo? Sobre la tela de una araña Como veía que el niño Por la tela de una araña Este mono, mira No, este mono no Como veía que resistía Fueron a llamar a otro elefante Uno, dos y tres elefante Y faltan más Siete elefantes Este valenciado, sobre la tela de una araña Está dando uno más, también Uy, ¿qué pasó? Esta es más en el que no se lea Esta es más en el que no se lea El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava el pie Porque no quiere ¿Qué quieres pasear al bebé? No se lava porque no quiere Ah, sí, te hice papel en el supermercado, ¿no? No se lava el pie Porque no quiere ¿Cuál es? ¿Ese? Y ahora Al capa no se lava el pa Me celebe Porque me quiere Y si tiene Y si vive Y si no se lava el pie Porque no quiere ¿Cuál es? Me parece que ya le hicieron acá, ¿eh? A ver, los vehículos Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca la paz No No, ese no A ver Si hay de todo, ¿no? Todos coches de alta gama Uy, el rayo McQueen Está perdida Ahí adentro, pobre ¿Te gusta ese? Todos calladitos A la mía, colegio La bocina Se salió la bocina Todos calladitos Como la lechuza Hacen 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 Viejo McDonnell Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Había un pato Ia, ia, yo Con su cuac aquí Con su cuac allá Cuac aquí Cuac allá Siempre con su cuac Cuac El viejo McDonnell Tenía una granja Ia, ia, yo ¿Te gusta eso? El viejo McDonnell Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja ¿Tos bolsos esos no te gustan? Sila, mirá Ia, ia, yo Con su miau aquí Mira, hace a los bolsitos Miau aquí, miau allá Siempre con su miau Miau el viejo McDonnell Tenía una granja Ia, ia, yo Vení, querés subirte el gallito? Sí, 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 sí No, no, no No, no Vení, querés subirte el gallito Y el gallito Cuando ya carece Se aproximaba Que el pequeño bote De los diez indiesitos Así casi se hundió Vamos Sila, vamos Ah gracias Vamos Tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos, siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son Tiro Se llama la puerta ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿A dónde te gusta Sila? Vamos, elegí uno y vamos ¿Te gusta?